Fama, ayer sucedieron cosas, las pasamos a revisar de inmediato. A la vuelta volvemos con Rodrigo Díaz y el ranking. Aquí está el backstage. A ver... Me divertí en el escenario y qué mejor estar con Pablito ahí. Yo feliz, en serio. Yo lo paso súper bien en esta sección, me encanta. Mi voto es para Pablo. Muy fiel a lo que es Rafael Acarra. Yo me quedo contigo. Yo quiero hacer una excepción en esta ocasión y quiero declarar un empate. Compitiendo con la Yamna, no hay ningún problema. Pierdo o gana, no hay lo mismo. Hemos decidido con los profesores rescatar a Patricia. Patricia, sale de la que me lleva. Yo creo que Patricia ha tenido progreso, pero no ha tenido tanto como para que deje fuera de ninguém y al Mauro. Dio una opinión estúpida. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Ella yo creo que todavía no cancha que este es un concurso de talento y de un talento que la gente quiere aquí, son jóvenes que quieren puro demostrar lo que pueden hacer en este país y no un concurso de belleza. Yo ya pienso que ya como que me están basureando prácticamente, ¿cachai? Yo creo que porque quieren que me vaya luego. No, y quedar en el plan va a ser, onda, si es que quedo, va a ser doblemente duro. Ya me estoy dando cuenta. Perdí en la gallera, mi gallo candela. No, 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 no. Perdí en la gallera, mi perro, mi casa, mi reloj, pulsera. La Connie, porque sabe que es buena la Constanza Suba. La Connie. Yo no encuentro que sea estrella, yo encuentro que cada vez me quiero superar más, y eso no creo que sea estrella. Si yo no me creo el cuento, ¿quién se lo cree? Las condiciones para proseguir en esta carrera las tiene Rodrigo Araya. Pensando ya en lo que voy a hacer para la gala, soñando, soñando con algo muy lindo para mi hijo Antonio, para mi mujer Lorena. De verdad, con un corazón muy feliz. Después de dos meses me llegó a una situación de patología cervical de la unidad de oncología del hospital, en que me habían detectado un cáncer cervicuterino y tenía que empezar un tratamiento inmediato. Veinte años, como ya cáncer es como signo de muerte acá en Chile, así, como cero posibilidades, como para muchas cosas. Me ha costado mucho llegar a tener 25 años ahora, me ha costado mucho llegar hasta acá. Feliz de lo que tengo, tener a mi hijo, tener a mi novio conmigo, de haber conocido a tanta gente linda acá. A mí siempre me gusta hacer montaje, así que no porque la canción sea popular iba a dejar de hacer mi montaje. Edra Silva, por favor, venga para acá. Edra Silva. Lizete Alfaro, venga para acá también. Vete de aquí, no vuelvas más. No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó. La tierra te duele, la tierra te da. En medio del alma, cuando tú no estás. Vota Carolina Soto. Carolina Soto. Este voto ha sido el más difícil de la competencia del repechaje. Nunca pensé que iban a estar ellas dos ahí y que me tocara decir por una de las dos. Son las dos muy lindas, muy jóvenes y es súper complicado. El voto del Tocotoco es para Lizete. Por lo tanto, sigue con nosotros Lizete Alfaro. Lizete Alfaro. Abandona la competencia. Edra Silva. Edra Silva. Igual da pena porque nosotros aquí somos las más amigas. La quiero mucho, mucho, mucho y que igual en ella encontré una amiga que aquí no tenía porque aquí no conocía a nadie. Entonces estoy muy agradecida y muy orgullosa de ella también. No se puede seguir en rojo, pero se puede seguir en la vida. El rojo es como vivir una fantasía, será en ese programa, es muy lindo. Luchan por sus sueños hasta que los alcancen. Un aplauso para ella, para Edra Silva. Edra Silva. Patricia, no entendí nada lo que dijiste. A ver, dijiste que se te hace complicado, si te va bien la competencia porque en el clan no sé. Me puede explicar, no entendí nada. Ah, no, lo que... ¿Se escucha? Sí. Lo que yo dije es que si yo quedaba en el clan, que no lo creo, va a ser doblemente complicado. ¿Por qué doblemente complicado? Porque... Por ya tener problemas con uno de mis compañeros de programa. ¿Con quién tener problemas? Con Pablo. ¿Por qué? Con lo que dijo el otro día. Ya empezaron los problemas y todo, entonces igual me da lata. Pero tú, Pablo, ¿tú tienes problemas con ella o piensas... No, a ver, yo creo que pensar... A ver, opinar distinto, pensar que no lo hiciste bien o que no lo has hecho bien, yo creo que no tienes problemas con una persona. Yo dije, partí diciendo, si no te recuerdas, Pati, que yo no tengo nada en contra tuyo. Pero es mi opinión que tú no deberías estar ahí, sino que deberían haber estado los otros chiquillos o tú en la capilla. O sea, yo solamente eso es lo que dije. No tengo nada con ella, solamente yo encuentro que no es nada malo pensar diferente. Si el día de mañana ella mejorase... Por supuesto, ya lo va a estar apoyando. ¿Le entendió o no, Pati? ¿Ves que no era tan...? No, sí está bien, sí igual, pero ya no importa. ¿Cómo? No voy a seguir hablando, pero me voy a quedar callada. ¿Se va a quedar callada? Sí. ¿No va a hablar más? Nunca más. ¡Nunca más! No, nunca más, porque yo sé que voy a hablar igual, pero me voy a quedar callada en esta oportunidad. En esta oportunidad se queda callada. Bueno, muy bien. En esta oportunidad.